Los gurús ya no son lo que eran, esto es lo que afirma hoy en Market Watch Matthew Lean, que también se pregunta si es solo fruto de la mala suerte o hay algo más. Como muestra elige a John Paulson que consiguió salir airoso de la crisis subprime pero que en los últimos tiempos hemos descubierto que es tan humano como el resto y es que por ejemplo su fondo Recovery Fund se deja en lo que llevamos de año un 31% pero no es el único. Según un estudio elaborado por Bank of America los gestores de fondos y los head funds se han dejado en septiembre un 5,2%. En el pasado señala Lina ha habido gurús que parecían tener un toque mágico aunque estos tanto Buffett como Soros por ejemplo han tenido también malos ejercicios han recorrido dos décadas superando al mercado con beneficios que sugieren que su fortuna es algo más que suerte. Por ello ahora este experto se pregunta si no solo es mala suerte lo que estamos viendo en los gurús si quizás estos ya no son capaces de superar al mercado. Lo dice porque hay dos factores que apuntan a ello. En primer lugar dice parece que nos encontramos en un mercado bajista de estilo japonés que suele durar entre 20 y 30 años. Así por ejemplo tenemos al Fuji 100 que en diciembre de 1999 marcó un máximo en los 6.930 puntos. 12 años después está luchando con los 5.400 puntos y tienes pocas esperanzas de remontar el vuelo. Algo parecido le ha sucedido al DAX alemán, también al Dow Jones y al SP500. El segundo factor al que alude este experto es la política que se ha convertido ahora en el principal catalizador de los mercados. Dice que las decisiones que se toman en parlamentos y senados son ahora mucho más importantes que las medidas que se toman en las juntas. Todo esto concluye marca la diferencia. Las personas inteligentes pueden conseguir superar al mercado si este es libre. Sin embargo no pueden anticiparse a las decisiones de unos políticos que son inestables e impregresibles. O quizá el problema sea que ahora tenemos a la gente equivocada al mando. De momento miramos ahora la actualidad de los mercados y vemos que aunque la noticia publicada por The Guardian ayer sea desmentido, la renta variable sigue subiendo en torno a un 1%. De momento es todo. Nosotros volvemos luego con la apertura de Wall Street.